Existe un modo secreto en Age of History 2 que muy pocas personas conocen. Así es, estamos hablando del modo Guerra Inferna de Age of History 2. Pero, ¿exactamente cómo es este modo? Bueno, ya les voy adelantando que nos van a agarrar palazos. Bueno, tampoco tan fuerte como lo harían con ese niño. Porque voy a usar una estrategia que muy pocas veces he utilizado en este juego. Por no decir que casi nunca. Vamos a jugar en el modo secreto de Age of History 2. El modo Guerra Eterna, señores. Ninguna de estas organizaciones tiene la palabra paz en su idioma, ¿vale? Y esto lo que hace es hacer que todos los países estén en guerra en todo momento de juego. Tengo entendido que sí es posible hacer paz. Pero únicamente si es que el país que ocupas llega a capitular. Y esto, esto, para el video de hoy vamos a jugar con Turquía. Así que, ¡let's go Otomano! Vamos a ver cómo hacer con Turquía. Podemos formar el Imperio Otomano, claro que sí. También podemos hacer el Imperio Silucida y la Turquía Comenju. No, gracias. Así que, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Estamos en guerra ya, por cierto, desde el inicio de los juegos. Pero empezamos a mandar a esta gente hacia el norte. Vamos a mandarlos a Estambul, creo que a partir de aquí vamos a proteger el territorio. Creo que pueden pasar de acá a acá, no estoy seguro, ¿eh? Vamos a aumentar los impuestos, perfecto. Vamos a aumentar un poquito la investigación, no le vamos a necesitar tanto. Vamos a poner los puntos en el crecimiento de economía. Y bajar lo máximo posible el costo del ejército. Vamos a subir un poquito la investigación. Perfecto, y lo más chico posible bajamos el costo del ejército porque vamos a tener que hacer un montón de ejércitos para cubrir nuestras fronteras, ¿vale? Esto va a ser muy similar a Hearth of Iron 4, al parecer. Y bueno, las costas pueden complicarse bastante a banda. Toda esta zona de acá es donde nos vamos a trincherar y luego ya recuperaremos nuestros territorios de Anatolia, ¿vale? Y vamos a empezar a reclutar ejército en esta zona. Un buen ejército, banda, unos 360 por acá. Aquí en el medio unos 269 y nos quedamos en dinero catastrófico, banda. Como podéis ver ahí, empiezan a invadirnos. No podemos hacer nada al respecto. Vale, y aquí tenemos que elegir cuál va a ser nuestro camino. Podemos ser una Turquía democrática, una Turquía socialista, como que en el pastel. Una Turquía muy turquica. Tampoco me gusta mucho. O una Turquía religiosa. Y me parece que la Turquía democrática es la única con la que podemos hacer el Imperio Otomano, al parecer. Y, en efecto, es la única con la que sea poder restaurar el Imperio Otomano. Así que, let's go, vamos con eso, banda. Y cuidado, porque veo que Grecia va a darnos precisamente besitos, ¿no? Vale, vamos a mandar unos 800 por acá. Aquí en Edirne vamos a mandar unos 400, un poquito más, 700 al menos. Y ese territorio podemos perderlo, creo que no, banda. No sé, que nos hagamos un desembarco. Aquí también, por cierto, acá sí nos pondrán unos 200 al menos. Y los que vamos en Edirne, como digo, vamos a perder de estos territorios Anatolia al comienzo. Pero no pasa nada, porque luego vamos a hacer un contraataque. Y ese sería prácticamente nuestro plan, banda. Primero, tenemos que juntar dinero. Perderemos territorios, como digo, va a dolar bastante. Va a ser doloroso. Pero es lo que hay. Primero es resguardar nuestro territorio. Y ahora sí que sí, vamos a mandar unos 1000 por acá. Galáctico, unos 400 por acá. Perfecto. Acá en Tocat, unos 200. Y bueno, ahí más o menos vamos avanzando en la línea de defensa. Y perdemos un poco más de territorio, no pasa nada. Luego lo vamos a recuperar, vale, y como sabía, ya sabía yo. Gracia intentó quitarnos un poquito de oro, no lo logró claramente. Y ahora sí, ahora tenemos una línea de defensa un poquito más sólida. No es lo mejor, no es lo mejor, pero creo que es bastante decente. Muy bien, banda, podemos empezar a avanzar fantabolístico. Poco a poco avanzamos. La parte del norte sí la vamos a dejar ahí nada más. Es más, tenemos que reforzarla. Si es posible, reforzarla con unos 500 por acá. Aquí otros 500, perfecto. Aquí también reforzar Edirne, perfecto. Y empezamos a avanzar, vamos a mandar 400. 400. Acá 900, fantástico. Vale, recupramos territorio, fantástico. Acabamos con esos vasallos. Acabamos con esos pibes, perfecto. Ok, ok, ok. No le estamos haciendo nada mal. La última dificilidad va a caer. La verdad es una potencia de papel, sinceramente. Será bastante sencillo acabar con ellos. Pero eso sí, no hay que cuidarse. Es más, yo creo que podemos ir avanzando ya con nuestra frontera. Y es lo que vamos a hacer, banda. Lo hacemos avanzar un poquito para perder menos territorio. Y yo creo que por momento el plan está funcionando de perlas. Aquí vamos a hacer un puerto porque vamos a tener que proteger todo el mar Ejeo también dentro de pronto. Ok, las ofensivas ahora cada vez se hacen más. Fantabolístico. Avanzamos. No pasa nada. Bien. Oh, cuidado ahí. Menos mal, reforzamos ahí. Perfecto. Se acabó. Let's go, banda. Perfecto. Primer pibe en caer. Ahora vamos a conquistar todos estos territorios lo antes posible. Perfecto. Y lo siguiente sería acabar con JPG. Oh, no puede ser. La Unión Soviética ha regresado, banda. Catastrófico, señores. Vamos a ponerle con el rojo. Claro que sí. Oh. Y aquí hasta aquí. Por fin podemos avanzar en el territorio de estos rebeldes. Por fin, banda. Perfecto. Con esto ya estamos recuperando bastante. Cuidado que Irak está a un fire más o menos. Ok, ok, ok. Pronto tenemos acá unas buenas fronteras para poder estar libres. Vale, 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 vale. Cuidado porque acá ya se están gritando poco a poco nuestras fronteras. Ok, nada mal. De hecho deberíamos poner su lugar a Grecia. Me está haciendo un fastidio, la verdad, eh. Pero no, primero quiero liberar esta frontera bien defendida para luego concentrarnos en acabar con Grecia fácilmente. Vale, acá vamos a seguir avanzando. Galáctico. Perfecto. Avanzamos. Aquí también avanzamos. Y creo que ya no podemos movernos más. Qué mal, banda. Qué lástima. No podemos contraatacar a JPG. Pero sí a la Unión Soviética. Perfecto. Adiós, Siria. Adiós, Líbano. Vámonos. Ok, nada mal, chicos, eh. Nada mal, la verdad. Muy bien, banda. Ha caído JPG. Uno de los últimos rebuilds que ya habían por ahí. Con esto ya hemos limpio bastante la zona. Y ahora Irak sería el siguiente objetivo. Que es una economía no tan grande, pero puede ser peligroso. Sobre todo porque Irán está al costado. Igualmente aquí creo que podemos avanzar sin mucho problema. Lo vamos a hacer, creo que sí. Y avanzamos para recuperar nuestros cores. Vale. Y bueno, también ha capitulado. No puede tomar todos sus territorios. Lo haremos después. Parece que el último de los rebeldes, el FCA, ha logrado sobrevivir de alguna manera. Así que igual, al menos toda esta zona ya queda libre por completo. Y solamente quedaría Irak y los 10.000 países que están en esta zona. Así que bueno, perfecto. Y claro, el tema va a ser Irán acá. Tenemos que empezar a tomar poco a poco territorio de esta zona. Porque Irán ha ganado demasiada fuerza para mi gusto. Ha conquistado muchos países de la zona de los Tam. Y Azerbaiyán también está por acá, como podéis ver. Vale, nosotros vamos a recuperar nuestros núcleos, banda. Vamos a andar a 600 por acá. 600 por acá. Tenemos núcleos. Tenemos núcleos. Vamos a desvirtuar un poquito la Unión Soviética. Perfecto. Y con eso recuperamos varios territorios que habíamos perdido. Muy pocos, pero eran varios. Y perfecto. Gobramos nuestro core fantabolístico. Perfecto. Ok, nos atacó a Irak Saudita, catastrófico. Pero bueno, no es mal, banda. No es nada mal. Acá sí Jordania se ha rendido ya. No sé si debiéramos tomar los territorios. Lo vamos a hacer. Perfecto, menos demandas. Ok, lo único que hay que tener cuidado con Irak Saudita. Sería bueno avanzar hasta acá. Y bueno, vamos a mandar gente a Alepo. A lo máximo posible para proteger el sur. Más que todo, toda esta zona quiero protegerla. Y reforzar la frontera con Irán. Eso lo voy a dar a la manecé. Perfecto. Ok, precisamente por eso quería reforzar la frontera. A eso me refería. That's a Lord Damas. Uf, 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 uf. Menos mal, quedan los 1400. Vamos a mandarlo de una vez por todas. Ok, y nuestra línea defensiva la vamos a llamar la línea Diana Galataka. Galataka, no me preguntéis por qué, por cierto. Solamente así la vamos a llamar. Necesitamos una gran cantidad de unidades en toda nuestra línea. Para poder reforzarnos y evitar que Irán avance, ¿vale? Ahorita vamos a atacar... Uy, no puede ser. Iba a decir que ahorita vamos a atacar a Grecia. Pero Grecia ya ha sido destruida por completo. Así que vamos a avanzar. Creo que sí, vamos a ir avanzando poco a poco. Y yo creo que Grecia ya fue mejor vida. Así que de perlas. Acá vamos a sacar unos 3000 soldados. Vamos a mandar a esta gente para reforzar. Galáctico. Aquí necesitamos más gente también. Perfectísimo. Vale. Y la cosa es que Irán no pudo pasar por la línea de Diana Galataka. Vale, no vemos nada mal, banda. Lo estamos haciendo perfecto. Galáctico. Poco a poco vamos a ir tomando Grecia. Y ahora estos videos están en fire, tío. Eso es catastrófico. Tenemos que avanzar por acá en todo caso. Seguimos avanzando. Perfecto. Vamos a mandar los 2000, creo yo. Y Grecia será cuestión de tiempo nada más. Pero tenemos que ser lo más rápido posible. Aquí no parar de reforzar. Reforzar todo lo que se pueda la línea de Diana. Y tenemos una línea defensiva bastante poderosa. No es la mejor, pero es decente. Es decente. Vale, avanzamos también por ahí. Perfecto. Uf, cuidado ahí con... Vale, cuidado con los italianos que están fuertes, banda. No sé cómo los estados pontificios conquistaron todo Italia. Nobody knows. Vale, vamos a avanzar ahí. Perfecto. Ok, cuidado porque acá la cosa está fuerte. Y Romania también está más o menos en fire, banda. Cuidadísimo ahí. Vamos a andar 700 por acá. Unos 700 por acá. Perfecto. Acá 184. Vale. Yo creo que podemos recuperar nuestros núcleos. ¿Vas a ser Juan? Yo creo que sí. Vamos a avanzar. Vamos a ir a por nuestros núcleos. Acá... También vamos a avanzar. Perfecto. Vale, cuidado ahí. Azerbaiyán intenta avanzar. No puede ser. Los estados pontificios estaban dando problemas ya. Uy, a la pelota. Vale, 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 vale. Vale, estos 1500 lo vamos a usar para desembarcar en Creta. Y nuestra economía se mantiene por un momento, banda. Uf, los estados pontificios son muy poderosos, tío. ¿Dónde sacan poder? Tienen un millón ya. No puede ser. Ok. Uy, a la pelota. Ha regresado el tercer Ridge, banda. Catastrófico, eh. Ok, las cosas acá se han vuelto muy, pero que muy raras. Ha regresado Francisco Franco. Ha regresado la French Commune. No puede ser. Reino Unido se ha separado. Ya Creta es nuestra. Vamos a hacer un puerto por aquí. Perfectísimo. Y vamos a empezar a tomar poco a poco isla por isla de Grecia. Perfectísimo. Hacemos una contraefensiva. Acá volvemos a atacar. Y sí, la invasión se complica, banda. Tal vez tenemos que habilitarlo lo máximo posible a la Comanía. Al menos todo lo que es Bulgaria. El problema es que son demasiados frentes. Pero realmente demasiados. O tal vez lo mejor será un ataque desde el sur hacia Grecia. Creo que sería lo de la meser. Y me parece que es exactamente lo que vamos a hacer, banda. Vale, acá vamos a tomar Tesalonki. Perfecto. Cuidadísimo. Irak. Si vamos a llegar con Irak, ¿cómo es posible? Oh, Croacia está ahora en esta zona. Qué fastidio. Vale, tenemos que reforzar la línea de Ana. Hay unos 3.000 pibes por esta zona. A ver si reclutamos lo máximo posible por acá. Y esperemos que sea suficiente. Qué mal. Yo estaba juntando para poder acabar de una vez con Serbia. Yo estaba juntando para acabar de una vez con Grecia. Pero ya no sé a poder. Son demasiados frentes, tío. Es muy molesto. Vamos a mandar 700 acá. A ver si podemos seguir avanzando. Vale, parece que el tema de las islas funciona más o menos. Vamos a mandar estos 1.000 por acá. Perfecto. Y la idea es tomar la máxima cantidad de territorios de Grecia posible para aumentar nuestro PIB. Ok, las cosas se pueden complicar. Cuidadísimo. Guau, chavales. Estuvo muy cerca, eh. Vale, Irán gana un poco de territorio. No pasa nada. No puede ser. Egipto está on fire. Lo bueno es que son más poderosos de Egipto. No mucho. Pero un poco, al menos. El problema es Irán, banda. Irán está haciendo un problema muy fuerte. Está dando mucho territorio. Vamos a anechar todo lo que es Damasco de una vez por todas. Para ir bajando poco a poco. Y lo malo es que nuestra frontera se va a hacer más larga con Irán. Y cada vez lo está haciendo más. Vale, perfecto. Avanzamos en esta zona. Galáctico. Y no son suficientes soldados, banda. Vamos a andar 2000. A ver si con eso es suficiente. Nuestra línea aguanta. Poco, pero aguanta. Intenta aguantar. Vamos a andar esta gente por acá. Perfecto. Y esperemos que este ejército sea suficiente para poder avanzar en esa zona. Perfecto. Oh, cuidado con Irán. Vale, perfecto. Vale, avanzamos. Ok, nada mal, nada mal, nada mal. Ok, banda. Muy bien, muy bien. Lo estamos haciendo bastante bien. Seguimos avanzando poco a poco. ¿No se están enganchando con Israel? Parece que sí. Estamos enganchando con ellos. Vale, poco a poco vamos a bajando. Ok, no puede ser. Otra vez entraron acá a fastidiar. Que muy listo. Vamos a andar esta gente por acá. Esta gente por acá. Y esta gente por acá, por si acaso. Ok, banda. Hasta aquí por fin tenemos Atenas. No es suficiente. Vamos a andar estos 400. Vamos a andar 200. 200 a reforzar al norte. Y los otros 200 a atacar acá. Estos 2000 tenemos que reforzar al norte con unos 700. Y los 1300 que se vengan a tomar todo el peloponés. O bien es por todas. ¡Por fin, banda! ¡Guau, chaval! ¿O qué? Esto es muy raro. Acabamos de tomar lo que faltaba de Grecia. Y tenemos ahora todo este territorio. No puede ser. Lo hemos hecho capitular. Es el sistema de capitulación del conqueros a aparecer. Bueno, vamos a abrucharnos de esto. Porque la verdad que la partida está muy difícil. Pero contigo muy difícil. Es muy difícil. Dudo que vamos a tomar todo el territorio. La verdad. Así que simplemente vamos a tomar todas las provincias de Grecia. Y un poquito más si es que se nos permite. Aunque dudo mucho que se pueda. La verdad. Vamos a tomar todo esto de acá. Y bueno, este es el sistema por lo cual Irán es tan poderoso. O sea, hace capitular un país y ya está. Es un sistema que no conozco, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es tomar principalmente el sur de Italia. Que es el más cercano a nosotros. Para aumentar nuestro PIB lo máximo que se pueda. Igual que la isla. Perfecto. Yo creo que vamos a tomar todo hasta Roma, me parece a mí. Perfecto. Y el norte sí se lo vamos a dejar a ellos. Porque si no va a ser un quilombo total. Tal vez un poquito más. No, yo creo que ahí está bien, banda. Ahí está bien. Perfecto. Enviar demandas. ¡Let's go, ottomanos! ¡Espectacular! Ahí estamos, chaval. Ok. No sé por qué. Ok. ¡Hola! Vale, ahora sí tenemos que reforzar urgentemente todas las fronteras. Y avanzar poco a poco hacia el norte. Y igualmente, Grecia ha sido un gusto, bro. Le vamos a pedir esto a Grecia. Perfecto. Ok. Esto es malo. Etiopía ha hecho capitular Egipto. ¡Wow, chaval! Las cosas están muy raras acá, ¿eh? Vale, vamos a mandar estos 1.400 a Chipre. Acabar de una vez con todas por la isla. Ok. Romanía se vio un poco. Vamos a intentar hacerlos capitular, señores. Perfecto. Y a ver si vamos a avanzar un poquito más en esas fronteras. Eso sería fantástico, la verdad. Vale. Ojo, hay 3.500 de Irán ahí. Catastrófico. Ok. Vale, 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 vale. Ok. Se complican las cosas. Irán tiene un montón de ejército en esta parte. El lado positivo es que hemos capitulado a Rumanía y Serbia. Lo cual es fantabolístico. Vamos a tomar todos los territorios de una vez por todas. Primero le vamos a pedir todo lo posible a Rumanía. De hecho, le vamos a pedirle todo y ya está. Perfecto. Fanta. Bolístico. Tenemos hasta Tirana. Y no me digas que hay más. Vale, hay más, ¿eh? Rumanía tenía más territorio en esta parte. ¿Deberíamos pedirlo? Mmm. Mmm. No estoy seguro. Vale, lo vamos a conquistar. Pero sinceramente no nos interesa. Lo vamos a tener por tener. Vamos a enviar a Holanda. Y luego a Serbia. Nos va a importar tener estos territorios. Fantástico. Vale, con eso metamos un poco nuestro poder. Cuidado porque Irán sigue siendo un fastidio. No puedo. El problema es que no vamos a integrar a las provincias porque son demasiadas, tío. Y claro, como estamos en guerra tampoco podemos hacer mucho. Por eso que este territorio es tan complicado, chavales. Demasiado complicado, sinceramente. Vale, vamos a mandar más refuerzos por acá. Perfecto. Y claro, el dinero se nos acaba muy fácilmente. Lo cual empeora incluso más las cosas. Vamos a intentar avanzar por acá. Y a ver si cae Bosnia de una vez. Los bielorrusos, tío. No puedo creer que la Unión Soviética al final haya sido vencedora. Y ha acabado prácticamente con todas. ¡Wow! Corea está on fire, banda. ¿Corea? ¿Cómo es que está aguantando? No lo entiendo. Japón también más o menos aguanta. De hecho, Japón no ha perdido nada. Es más, ha ganado territorios. Igual, Corea ha ganado un montón de territorios. Indonesia también está on fire. Es la setia potencia mundial. ¿Quién es la primera potencia? La Unión Soviética. México es la segunda. Vale, vamos a ver. Perfecto. Le dan bien a las ofensivas. Galáctico. Fresco, musí, olivo, por el guión. Tenemos un poco de territorio ahí. Perfecto. Vamos. Adiós, Bosnia. Ha sido un gusto. O no puede ser. No puede ser. Claro. Ahora sigue Eslovenia. Que va a seguir haciendo problemas también. Y necesitamos mandar refuerzos hacia el norte. Para proteger lo más que posible la frontera. Un pie más del que nos vamos a preocupar. Adiós, Bulgaria. Que la fuerza te acompañe. Bocares parece que no le pertenece a ellos. Y también ha caído la buena Austria. Que va a pasar ahora a mejor vida. Ha sido un gusto, Austria. Nos vemos, my galactic friend. Vámonos. Muy bien, banda. Los Balcanes nos está yendo fantabolístico. O sería así lo mismo de estos territorios de acá. Y yo creo que podemos avanzar hasta la mismísima Eslovenia. Luego ya concentrarnos únicamente en Irán. Y habremos hecho un gran avance, banda. Hasta el momento tenemos ya 1.288.000. Catastrófico. Comparado con los 1.500.000 de Irán. Ok, banda. Por fin tenemos una paz con Irán. Oh, no sabéis por cuánto tiempo estuve esperando esto. Eso nos va a relajar bastante. Por fin vamos a poder concentrarnos únicamente en los Balcanes. Y aumentar nuestro poderío. Lo máximo posible, banda. Así que sí, vamos a seguir reclutando. Y la idea sería hacer una frontera hasta los mismos estados francificios. Hasta esta zona. Y el siguiente objetivo va a ser Eslovenia. Tiene que capitular sí o sí. Con eso ya tendríamos prácticamente todo lo que queremos. Faltaría Austria. Pero estamos en paz con ellos ahora mismo. Y es cuestión de tiempo nada más para que caiga Eslovenia, señores. Lo estamos haciendo fantabolístico. Perfecto, ahí estamos. ¡Vamos! Ha capitulado ya Eslovenia. Y se va también el otro amigo ahí. Perfecto, banda. Fantabolístico. Giorgia ha sido un gusto, bro. Pobre Giorgia. Vas a acabar con el sufrimiento. Y también con el sufrimiento de Eslovenia. Eslovenia. Fue un gusto haberte conocido. Fantástico, banda. Y faltaría también que caiga Bielorrusia. Que hace horas no cae. Por favor, Bielorrusia. Ya es hora de ir a la mejor vida. Cae de una vez por todas. ¡Lul! El polio sigue viva. Cuidado que Alemania en el norte de Europa se está expandiendo un montón. ¡Wow! Es inminente el borde de Alemania. Nuestro poder. Bueno, más o menos ahí. No sé lo mejor. Poco a poco hagamos fuerza. Pero no es suficiente, la verdad. Cuidado porque Bielorrusia empieza a contraatacar. Nosotros también lo intentamos limitar. Pero no es suficiente. Muy bien, bander. Vamos a ir a gran parte de los Balcanes. Me gusta, me gusta. Esto ya se ve un poco más como el verdadero Imperio Otomano. Y ahora sí, con estos 2721 vamos a invadir esta zona. Fantabolístico. Y también vamos preparando nuevamente otra línea de frontera. ¡Vamos! ¡Ha caído Chipre, señores! Bueno, eso fue bastante rápido, la verdad. Tomamos la capital y Chipre fue a mejor vida, banda. Perfecto. Ahí estamos. Así me gusta, chicos. Fantabolístico. Vale, poco a poco Turquía va tomando más fuerte. Un millón cuatrocientos veinticinco mil. Ya casi que lo alcanzamos. No lo sé, Mariaya. Ok. ¿Qué pasó aquí? No puede ser. Este mod está rotísimo, tío. ¡Lol, banda! Franco se ha pasado un poquito, la verdad. Como mínimo. No quiero tener una frontera con Franco, sinceramente. No, gracias. Así estoy bastante bien. Ya llegó la hora de acabar con Egipto. Para poder conquistarlos con los viejos tiempos. Para ello vamos a mandar estos dos mil, estos mil trescientos por acá. Y vamos a mandarle cinco mil soldados a Egipto, señores. Galáctico debilitamos a Hungría, señores. Muy bien. Bueno, cuidado con Hungría ahí. Y llegó la hora de desembarcar en Egipto, señores. Estamos listos. We are ready. Parece que nos tienen acá con Etiopía. O qué. Ya sé por qué. Parece que alguien se tomó muy en serio lo de ser la República Centroafricana. Vamos, ha capitulado ahí. Perfecto. Bueno, Hungría ha sido un gusto, bro. Vamos a darle la paz a Hungría. No necesitamos tanto territorio. Principalmente el más importante, creo yo. Ya no quiero seguir avanzando más allá. Quiero asegurarme solamente de tener todos los Balcanes. Y tener unas fronteras lo más limpias y galácticas posibles. Creo yo que con algo así está bastante bien. Tal vez un poco más. Vale, tal vez algo como esto. Vale, algo así me parece bastante bien, banda. Perfectísimo. Vamos a enviarle las demandas. Y con eso es más que suficiente. Vamos a ordenarnos. Podríamos acabar con Polonia también, pero no me interesa, sinceramente. Y vamos a continuar con la invasión a Egipto, señores. Perfectísimo. Ahí estamos. Necesitamos juntar más dinero para enviar más tropas. Y ahora simplemente aquí hay que mandar la gente a los refuerzos. Vale, ok. No son las fronteras más bonitas, sinceramente. Pero no está. No, pobre Hungría. Vale, vamos a mandar más refuerzos a Egipto. Fantabolístico. Y ahora simplemente tenemos que mandar la mayor cantidad de soldados hacia la zona con Polonia para defenderla. Vale, a ver si tenemos el Cairo. Vamos. Ok. Tenemos el Cairo. Cuidado. Cuidado. ¿Qué hace Inglaterra acá? ¿Hola? Y Polonia sigue siendo una molestia total. Egipto también. Cuidado. Tal vez no fue lo más estratégico hacer eso. Vamos poco a poco. Vamos a tomar primero el Sinaí. Y de ahí seguimos avanzando. Uf. El otro tema es Etiopía, que también está fastidiando ahí. Pero tal vez podamos hacer las cosas bien. Perfecto. Tomas a Alexandria. Y Egipto va a caer en breve, señores. Perfecto. Ahí estamos. Ok. Todavía no cae. Todavía no cae. Pero caerá. Caerá. Vas a caer a Egipto. Yo lo sé. De hecho, creo que le podemos mandar incluso un ejército por acá. Sí. Vamos a mandarle eso al Cairo. Y aquí vamos a dividir este ejército para poder tomar todo lo que se pueda. Vamos a mandar mil por acá. Perfecto. Y estos tres mil le vamos a mandar la mitad. La mitad acá. Galáctico. Estos mil sí tienen que quedarse ahí. En Alexandria. Y estos mil cincuenta incluso podemos atacar hasta Etiopía, creo yo. Perfectísimo. Perfecto. Ahí estamos. ¡Vamos! Ha caído Egipto, señores. Fantabulístico realmente. Es más, voy a avanzar por todo lo que es Etiopía para acabar con esta gente también. De una vez por todas. Acabemos con el sufrimiento de la buena Etiopía. Fantabulístico Egipto. Ha sido un gusto haberte conocido. Vamos a tomar todos los territorios más importantes. Y el resto creo que lo vamos a convertir en vasallo, banda. Vale. Y solamente vamos a tomar estos territorios de acá. Me parece más que suficiente. Poco a poco vamos a seguir avanzando por esta zona. Y esto de acá no me interesa, la verdad. No nos viene a caso hasta el momento. Así que ¡Vámonos! Espectacular. Cayó Etiopía también. Fantabulístico, banda. ¡Wow, chaval! Solamente miran eso. Vamos a firmar la paz de una vez por todas con Etiopía. Ahí estamos. Le vamos a pedir prácticamente a los territorios más importantes. De hecho, vamos a pedirle todo, creo yo. Y aquí ya vamos a hacer una línea de defensa. Perfecto. Si vamos a jugar estos territorios no pasa nada. Pero ya con eso las fronteras van a lucir muchísimo mejor. Y con esto, chicos, lo hemos conseguido, señores. Hemos hecho que Turquía sea la sexta potencia mundial. Solamente superado por Indonesia, Irán, Japón, Brasil y la dictadura de Francisco Franco. Ok. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado el video de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Sigamos a 500 likes. Completaremos la formación del Imperio Otomano. Quería hacerlo en este video, pero como el moto está tan roto, la verdad es que no me da muchas ganas. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado el video de hoy. Y nos vemos. Lástima. Adiós. Hasta luego. ¡Chavos!